Estamos desde el Parque Eólico Arauco, Winti, un centro interactivo, donde acá en este momento lo estamos invitando a los chicos y estamos realizando una actividad de reciclaje. ¿Qué es esto? Es enseñarle un poquito a los chicos qué es el reciclaje, esto de separar lo que son los residuos en sus diferentes categorías, como el papel y cartón, el vidrio, metales, orgánicos, electrónicos, darle la importancia, qué importante que nosotros adoptemos esos nuevos hábitos y los empecemos a incorporar a nuestra vida. Por eso justamente tenemos actividades en las tablets, donde ellos reciclan, donde sale todo lo que son los residuos por una cinta y ellos van acomodando las categorías correspondientes. Tenemos otra actividad donde ellos hacen un barrilete con todo lo que son retachitos de tela, todo reciclable, y lo pueden llevar a sus hogares o ponerle una tela que tenemos acá. También nos llenamos una sopa de letras, tenemos otra actividad, y eso lo dejan en una urna donde ellos están participando para un viaje a conocer el centro interactivo Winti, que está en el Parque Eólico Arauco, justamente en Arauco, en el departamento de Arauco. ¿Y cómo ven ustedes la participación de los chicos, el interés, cómo se muestran? Y bueno, acá estamos viendo que está funcionando porque tenemos lleno el stand, menos malo, o sea, y gracias a Dios eso que se están sumando, y le podemos comentar a ellos, estuvimos hablando un poquito sobre qué es reciclaje, y bueno, hay nuevos hábitos en su vida, y esto contagiar a los demás, eso es lo que se busca de Winti, el propósito que tiene, esto de que sean agentes reproductores de estos nuevos hábitos, reciclar para que cuidan el mundo y cuidan la tierra, que es donde estamos nosotros y donde, bueno, estamos utilizando nosotros las personas, y es importante eso. Entonces, desde ese punto nosotros se abrió Winti, y la idea es eso. Bueno, como vemos ahora se están sumando mucha gente, y es muy lindo eso, ver que los chicos se suman, que quieren aprender, eso está bueno.